Recorridos Arquitectónicos Recorridos Arquitectónicos es un proyecto que intenta documentar sitios relevantes de arquitectura en México para difundirlos y contribuir así al conocimiento de nuestra cultura arquitectónica. Nuestro propósito más importante es presentar las obras de arquitectura que consideramos especialmente significativas en nuestro país desde un punto de vista precisamente del lenguaje arquitectónico. Análisis del espacio, de los instrumentos, de las secuencias, de las relaciones que encontramos entre ellas y desde luego de su relación con el contexto en el cual se encuentran inscritas. Sentimos que este enfoque puede ser particularmente interesante no sólo para quienes son arquitectos o para quienes estudian arquitectura e intentan serlo, sino para el público en general. El lograr tener esta perspectiva nos ayuda a crecer como sociedad y a apreciar nuestros valores, no sólo arquitectónicos sino como mexicanos. Saber apreciarlo y por lo tanto protegerlo y difundirlo. Están planteados 26 videos, de los cuales llevamos 7 realizados en lo que sería la primera temporada. de arquitectura prehispánica, de arquitectura del virreinato, de arquitectura contemporánea del siglo XIX a la fecha y de sitios significativos que, aun cuando puedan ser sitios naturales, que tengan una relación precisamente con el espacio, con las secuencias, con los recorridos, etc. Estos videos han sido realizados por un número reducido de personas. En este proyecto somos tres generaciones de arquitectos trabajando con un mismo objetivo. Llevamos dos años trabajando en este proyecto y nos encontramos en la fase de difusión de estos primeros 7. Si les interesa y les gusta la arquitectura, contribuyan al desarrollo del proyecto. Queremos agradecer a todos aquellos entre ustedes que se interesen en este campo para que nuestro entorno, el medio en el que vivimos, pueda ser mejor para todos cada vez. Gracias. 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 Gracias.